Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Muy buenos días, damitas de Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Siempre yo digo la misma entrada, pero es que como la falta de experiencia que tengo en la televisión, ya no se me ocurre qué decir, pero la idea es darle la bienvenida a este humilde programa de cocina. Hoy vamos a preparar una entradita, como pensando en la fiesta de fin de año, lo que siempre yo les he venido diciendo. Una entrada, un platofondo, un postrecito, sería como la cena ideal. Aquí estoy calentando ya unas aguas, agüita acá, agüita acá, para explicarles paso a paso lo que vamos a hacer. Hoy voy solito. Cuando voy solo, entonces me va el tiempo de ir explicando mejor la receta, estar más interactuando con ustedes. Y recordando, ¿vieron el programa de ayer? Del joven este que cantaba tan bonito. Linda experiencia tenemos. Y además, ¿qué le parece a mí tenida? En Chile le llamamos tenida. A esto es una tenida, tenida naideña. Mi señora se ríe cuando yo digo tenida, porque es como, no sé, mantenida sería, ¿no? No, esto es una tenida. Me compré una tenida naideña. ¿Cómo estoy? Mire, totalmente naideño, claro. Con mi lantal chileno, a mucha honra. No desmerezco mi Colombia querida también, por supuesto. ¿Cierto? Pues de aquí ya soy un ciudadano más de Colombia, pero tengo que ser respetuoso de mis raíces. Llevo a Chile en mi corazón y también a Colombia. Y, ¿qué le parece mi set de mi cocina? ¿Cómo quedó de linda navideña? Y en el gorrito, tenemos hasta arbolito de pascua aquí, ¿eh? Tenemos un arbolito de pascua acá, mire qué lindo. Chiquitito, me lo hizo mi esposita. Mi esposita me adornó todo esto y mi chiquitita Yurli también. Pusieron todo y no, le pusieron lucecita a los pajaritos, ¿eh? Van a hacer un reclamo. Los pajaritos, ahí quedaron. Mire el otro pajarito ahí, todo bonito. Quedó lindo mi set. Entonces, vamos aprovechando este ambiente navideño. Ya se nos viene la Navidad. Ya estamos ahí, asportas de la Navidad. Estamos listos. Vamos a preparar una rica entrada. Vamos a hacer un ceviche de pescado blanco. Una mezclita. Este es una derivación del ceviche. Aprovechando cosas ricas que tenemos aquí, por ejemplo, el mango. Entonces, vamos a hacer un rico ceviche entre peruano y chileno. Pero le estamos poniendo un colorcito colombiano, que es estos ricos productos que ustedes tienen acá. Un mango, mango biche se llama esto cuando está como durito. Lo necesitamos biche durito para que dé ese toquecito ácido a este rico ceviche. Vean los ingredientes. Muy sencillos. Y volvemos a cocinar. Ceviche tropical de pescado. Ingredientes. Dos filetes de pescado blanco. Una cebolla morada. Un mango no muy maduro. Cuatro limones. Media taza de cilantro picado. Un pimentón verde. Sal, orégano, aceite. Aguacate para acompañar. Listo. ¿Vieron los ingredientes? Entonces, tenemos cebollita morada o cebollita roja. Tengo aquí un mango. Limones. Yo uso el tahiti. ¿Tahiti se llama el limoncito? Sutil. Le llamamos nosotros. Bueno, aceite. Un aguacate. Un aguacate haz. Puede ser de cualquier aguacate. Un filete de pescado blanco. Un poquito de cilantro. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Aquí yo tengo la cebollita. Ya la corté. Para no llorar en pantalla cuando pico la cebolla. No. Listo. Picadita. Enjulianita delgadita. Vamos a pasarla por agüita. Como esto va a ir a nuestro cevichito. Yo quiero pasarla por agüita hirviendo. Aquí tengo agüita hirviendo. Un minutito. La metemos a la agüita. Y la sacamos de inmediato. Es para bajarle un poquito la acidez. ¿Cierto? Y así no nos caiga pesadito al estómago. Esta entradita. No nos produzca. En Chile dice, cuando uno empieza como los gases de la comida. Cebolla, lo que sea. Me dice, me repitió la cebolla. Así es. Así es. Me repitió la cebolla. Entonces, para evitar eso, para evitar esos gasescitos, lo vamos a pasar por agüita hirviendo. Aquí tengo un agüita hirviendo. Perdón que le haya metido la cuchilla, pero... Y vamos a estirarlo de inmediato. Entonces, sí le bajamos, ¿cierto? La acidez a la cebolla. Y la escurrimos rápidamente. La pasamos por agüita helada un poquito para que se nos enfríe. Agüita heladita. Y ya. Eso es todo lo que vamos a hacer con la cebollita. Y la vamos a dejar ahí escurrir. Mientras entonces vamos a proceder a trabajar con nuestro filete de pescado blanco. Lo vamos a cortar en trocitos, en bocaditos, cuadritos pequeñitos. Lo suficiente para el bocadito. Este cuchillito está como malito o chiquitita. Vamos a tener que cambiar el cuchillito. Bocaditos pequeñitos. Suficiente para el ceviche. La gracia del ceviche. Vamos a cambiar este cuchillo. Es que el pescadito se cocina con limón. Solo con limón. O sea, digamos, en resumidas cuentas, estaríamos comiendo un pescadito crudo. Pero yo no se los voy a hacer cruditos. Porque aquí la cultura no presta todavía para eso. Para aprovechar. Además, el pescadito que compramos aquí normalmente. Este tipo de pescado que nos va a servir para hacer el ceviche es congelado. Entonces está súper manipulado. Yo no aconsejaría comerlo crudo. La verdad es que para crudo tendría que ser un pescadito fresco. Asegurarnos que fue bien manipulado. No nos vayamos a enfermar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar por una agüita. Yo tengo ahí una agüita hirviendo. Lo vamos a pasar dos minutitos en agua hirviendo. Cortito. Para darle un golpe de calor. Y evitar que nos vayamos a enfermar por estar comiendo este pescadito que está crudo y demasiado manipulado. Listo. Entonces lo vamos a cortar en pequeños bocaditos. Lo suficiente para... ¿Cuál es la idea del bocadito? Es que cuando uno empiece a comer no tenga que partir. Saque la porción y se lo vaya comiendo sin tener que partirlo. Listo para echárselo a la boquita. En trocitos pequeños. Yo tengo ahí un poquito de agüita. A esta agüita le vamos a agregar una pequeña porción de orégano para que nos dé un saborcito más rico aún. Un poquito de orégano. Aquí tengo el agüita hirviendo. No sé si la ven. Y le vamos a agregar entonces estos trocitos de pescado que ya vienen listos. Le vamos a dar un golpecito. Una cosita muy cortita. No quiero cocinarlo mucho. Simplemente asegurarme de que no nos vayamos a enfermar, ¿cierto? Que el pescadito ya está levemente cocinado. Y después lo vamos a terminar de cocinar en jugo de limón. Voy a sacar ya la cebollita porque vamos a ocupar este mismo coladorcito para nuestro pescadito. Aquí tengo la cebollita. Listo. Vamos a dejar preparado nuestro colador ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar un golpe de agua hirviendo a este pescadito. Rapidito. Cortito. Con un poquito de orégano para que nos dé un saborcito delicioso. Va a ser un golpecito. Quiero que siga teniendo un poquito la sensación del pescadito como si estuviera crudito. Cocinado con limón. El ceviche, como les decía, va macerado, cocinado en los jugos del limón. Nada más. Entonces le vamos a dar un golpecito. Cortito. Digamos un minutito y medio. ¿Cierto? Que veamos que ya se está cocinando. Ahí lo tenemos rico. Y mientras tanto vamos a ir preparando los demás ingredientes. Vamos a preparar aquí nuestro ceviche para que las mamitas, mi gente linda que me ve, como la damita que nos saludó el otro día cuando estábamos en el Viva la Mañana. ¿Cierto? En el Viva la Mañana. Que nos saludó la señora, ¿cómo se llamaba la señora? ¿Se acuerda? Elizabeth. Elizabeth. ¿Taylor dijo Rosy? Listo. Eso es todo. Ya vieron que se estuvieron cocinando. Lo más probable es que en el centro todavía estén un poquito cruditos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a subir un poquito el fuego para que hierva. Vamos a esperar el hilvor de esto. Y lo vamos a sacar. Lo vamos a escurrir nuevamente, lo mismo que hicimos con nuestra cebollita. Yo con esto aseguro que no voy a ingerir algún germen que haya tenido en esto. Porque como les digo, este filetito, el filete blanco que me va a servir para este tipo de ceviche, viene congelado. No lo vamos a encontrar aquí. Normalmente es de un pescado de mar. Listo. Ahí está perfecto. Vamos a cortar el agüita. La cebollita hirvió y lo vamos a colar. Igual que lo hicimos con la cebollita. Y lo vamos a reservar. Que se nos enfríe. Voy a mostrarle cómo quedaron nuestros trocitos de pescado. Le sacamos todo el agüita y el orégano también. Algunos trocitos de orégano van a quedar ahí. Pero eso es lo de menos. Le va a dar un rico sabor. ¿Ven? Miren. ¿Ven cómo quedaron? Están entre... Sancochaditos se diría, ¿no? Están precocidos. ¿Ven? Miren que están bonitos. Esto nos va a quedar delicioso. Vamos a esperar que se nos enfríe y vamos a empezar a preparar entonces nuestro ingrediente. Vamos a preparar limoncito. Vamos a lavar nuestra tabla y nuestro cuchillito rápidamente. Recuerden siempre... Eso es lo que hablábamos la otra vez de la contaminación cruzada. Si ocupamos una tabla con alguna verdura que esté contaminada, cruza unos... Aquí tengo dos limoncitos. Vamos a hacer bastante limón porque como les decía, esto va cocinado con juguito de limón. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a poner nuestro pescadito que ya está escurridito, ya se enfrió un poquito acá. Lo vamos a poner ahí. Y ahora sí, le vamos a agregar limón. ¿Este limón estará bueno? Sí. Está un poquito seco. Vamos a agregarlo así mismo. Está como sequito el limón, chiquitita. Usted dijo que me lo iba a apretar y no lo apretó nada. Me gusta más este limoncito, pero le vamos a agregar buen limón. Ahí, a la fuerza va el limón. Dígame. El trapito, ¿se ve feo? Listo. Mentira. Estoy molestando ahí a mi amigo Beto, que me ayuda aquí, que me asesora en las imágenes. Miren, bastante limoncito. Lo voy a mojar ahí. Como que se hace agua en la boca. Como que el juguito, como que el limón empieza a dar ganas, ¿no? Listo. Ahí. De comer, digo yo, ¿no? Gana de comer. A ver, mire. Ah, pero esto está quedando, pero... De maravilla. Bastante limón. Recuerden que esto lo tenemos que cocinar en limoncito. Le vamos a agregar las cuatro porciones de limón que tengo aquí. ¿Nos queda más limón? Claro que nos queda más limón. Para agregarle al final otro poco. Listo. Vamos a revolverlo. Esto. Está limpio. Y lo vamos a terminar de cocinar en juguito de limón. Vamos a esperar ahí unos segunditos. Que se cocine bien. Miren cómo está de bueno. ¿Cierto? Tienen esas manchitas de verdurita que es el orégano que le agregamos cuando estábamos cocinando en un agüito. Esto ya está, aún se ve dentro, un poquito rosadito, que es lo que yo quería. Que no se cocinará completamente, que no se cocinará completamente, llegará a una temperatura ideal, que nos mate todos los gérmenes que puedan tener, pero que siga con la sensación de estar un poquito crudo. Vamos a dejarlo ahí, que se macere. Y mientras vamos a seguir preparando los demás ingredientes. ¿Qué les parece? Vamos a irnos a una pausa entonces. Nos vamos a ir a una pausa. Mientras yo preparo, voy despejando un poco esta zona que tengo como medio embarradido acá. Antes de irme a la pausita, recordarles, darles los datitos que siempre les doy a mi tamita ahora para fin de año. Implantarte si necesitan alguna atención dental, algo profesional, a buen precio, profesionales calificados. Aquí en el barrio Galán, ¿cierto? En las 60 ahí en ese encuentro en el año, vayan y vayan a hacerse un análisis de su dentadura. Lo que necesitan, limpieza, blanqueamiento, lo que necesiten, ahí lo van a encontrar. Entonces, vamos a la pausa y volvemos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En los horarios, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Y amas a tu familia? ¿Por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, espejos y todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralo en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55-1963, Barrio Torcoroba. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Ok, en esta etapa del desarrollo de mi comidita, me recuerdo, alguien me recuerdo por ahí, oye, este platito quedaría bueno con arroz. Este es una entrada, por lo tanto, no requiere más que una pequeña porción porque vamos a recién empezar. Luego en el plato de fondo puede ser arrocito, papa, ahí tiene que ir una buena porción. ¿Y de qué arroz estamos hablando? Ustedes saben, arroz Excelso el Sol, el mejor arroz de Barranca Bermeja. Rico, rendidor, económico. Recuerden, si van allá a comprarlo, allá mismo, el primer sábado cada mes, descuento especial. Ya se nos fue el primer sábado de este mes, ¿cierto? Pero el próximo puede ser. Van a recibir un buen descuento. Rico, rendidor y con manos barranqueñas, qué mejor. Entonces, cuando le haga un plato de arroz, vamos a hacer uno de estos días, no sé, una paella puede ser, un arroz a la valenciana. Rico, atollado le llaman aquí, un arrocito cuando viene con todo atollado. Listo. Entonces, yo estoy preparando ya mis ingredientes. En esta parte ya vemos que esto se está macerando rico. ¿Dónde tengo una cucharita? Se me perdió la cuchara. ¿Quién me sacó la cuchara? Vamos a ponerle una cuchara. Vamos a darle estilo. Le vamos a poner una cuchara estilosa. Ahí. Le vamos a poner más estilo. Una cuchara de ensaladita. Vamos a agregarle la cebolla para que también se nos vaya cocinando suavemente con el limoncito. Miren cómo va a quedar de rico esto. Va a ser una entradita muy sencilla, pero muy rica. Verán las porcioncitas de pescadito, trocitos justos para que vayamos sirviéndonos. No tengamos que cortar, no tengamos que picar nada. Ahí. Lo dejamos ahí macerándose. La cebollita también, junto con el limoncito. No le hemos agregado nada más aquí todavía. Solamente limón. No le vamos a agregar todavía el aceite ni la sal para que el limón siga funcionando en su totalidad aquí. Y cocinando el pescadito y ahora la cebolla. Vamos a agregarle pimentón verde en julianitas. Delgaditas. Este pimentón, cuando está verdecito, es muy rico para la ensalada. Tengo aquí, voy a dejar aquí las cojitas por mientras. Le sacamos las pepitas. Le vamos a sacar un poquito la avenita. Y vamos a cortar pequeñas julianitas. ¿Ok? Delgaditas, para que no den un sabor rico. Bien delgaditas. Le vamos a agregar. Bien delgaditas, bien delgaditas, bien finitas. Miren, ahí, delgaditas. También se las vamos a agregar. No le vamos a agregar. Tanto el pimentón tiene un sabor penetrante, un sabor fuertecito. Entonces, pequeñas porciones para que no nos contamine, no nos invada tanto el sabor del pimentón y nos deje disfrutar del sabor de nuestro pescadito. Con esa porcioncita le agregamos un poquito más, pequeñito. Vamos a sacarle la avenita acá. Todos estos pedacitos después yo los ocupo. No crean que pierda un montón de comida, ¿no? Yo después los ocupo de una sopita, para el arroz también queda muy rico. Todos esos pedacitos que me quedan, después los pico en bruno y hago un rico arroz. Le agregamos eso. Volvemos a revolver acá. ¿Cómo está quedando? ¿Se ve bonito? Los colores. Me gusta que la comida se vea con sus colores naturales. Mira, la cebita roja, el pimentón verde. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Bonito, ¿eh? Miren. Listo. A esto le vamos a terminar. Después vamos a emplatar esta entradita con aguacate. Vamos a agregarle ahora. ¿Qué le vamos a agregar ahora? El manguito, por supuesto. En trocitos pequeños. Que sean ricos y también que vayan acompañando y no nos invadan completamente nuestro platito. Aquí está ahí. Está entre... ¿Cómo dijo usted que se llamaba cuando estaba así? Que estaba como madurando ya. Ah, ¿estás hecho con usted? ¿Con usted los días viernes o no? ¿En la noche o no? ¿Estás hecho? Ah, mire. Este le va a dar un sabor, pero... Este le vamos a dar el toquecito, ¿cierto? Caribeño, el toquecito colombiano a mi plato basado un poquito en lo que sería el ceviche chileno. Mire. ¿Cómo se ve? Se ve más bonito todavía. Ahora le pusimos un color amarillo. Después le vamos a poner el aguacatecito. No se lo vamos a ingresar ahí. Se lo vamos a poner como acompañamiento a nuestro plato. Mire qué rico. Vamos a volver a revolver para que los jugos del limoncito vuelvan. ¿A alguien le está apeteciendo esto, no? Una galletita puede ser. Esta es una entradita. Lo que yo quiero es que sea entrada, que lo tomen como una entradita. ¿Qué sería, cierto? Para empezar, como un antipasto. Antes de empezar el plato... Miren qué rico. Sencillito. Vamos a revolver. El revuelvo para que los juguitos del limón, ¿cierto? Me cocinen todos los ingredientes que tengo en este rico plato. No mucha cebollita, no tanto pimentón y tampoco tanto manguito, que vaya en su justa medida para que podamos ir probando todo. ¿Qué les parece? Vamos a echarle este último poquito aquí. ¿Para qué lo vamos a perder? ¿Para qué vamos a perder este poquito de mango que tenemos aquí? ¿Cierto? No vale la pena. Ahí todavía me queda medio mango para el mango sour. Podemos hacer un aperitivo. Ah, podemos hacer un mango sour un día esto. O unos traguitos con tequila. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Un Sunrise de mango. ¡Oh, qué rico! Con tequila. Aunque yo ya no tomo. Dejé de tomar. Estoy chantado. Pasado mañana cumplo dos días. Pasado mañana cumplo dos días de no tomar. No, mentira. ¿Cierto? Ahí. Listo. Me acordé de... Me acordé de un chiste malo, es malo, del tequila. Llegó un mexicano y le dice al bar, le dice, deme, deme cinco tequilas. Y el bar me dice, cinco, cinco tequilas. Y le baja cinco tequilas y se toma los cinco. Los cinco. Y espera como diez minutos así. Ya con cinco quedó cinco medio. Dije, deme, deme, deme cuatro tequilas. Y el padre dice, cuatro tequilas. Y el tipo ya complicado con los cuatro tequilas. Y espera otros diez minutos y ya está como medio... Y como ya empezó a moverse así. Ahora, 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 debe dos nomás, dos tequilas. Y le baja dos tequilas. Y ya, tipo, ya está harto. Y dice, no entiendo. Mientras menos tomo, más me emborracho. ¡Oh, qué mal! Ya, listo. Está bueno el chiste, ¿eh? Está bueno el chiste. Mientras menos tomo, más me emborracho. Todo lo que se haya tomado, los últimos fueron dos, pero y todos los que se haya tomado antes, listo. Ya. Ok. ¿Qué les parece? Perfecto. Ahora sí, ya nos queda poquito tiempo. Vamos a condimentar esto con un buen aceite. Puede ser un aceite de oliva, ¿cierto? Uno, bueno, una buena cantidad de aceite. Ahora sí ya le podemos agregar el aceite. Le vamos a agregar su porcioncita de sal. Miren qué rico. Y le vamos a agregar, para que quede bonito, bonito, bonito. Vamos a sacar estos pedacitos por acá. Y le vamos a agregar entonces, vamos, esto como está todo limpiecito, yo tengo todo limpio acá. Esto es manguito, no hay problema. Le vamos a agregar un poquito de cilantro picadito porque le va a dar un saborcito. El aguacate que tengo aquí, ya se los mostré, el aguacate haz. ¿Cierto? Este bonito, chiquitito, haz. Se llama, muy rico. Puede ser cualquiera, el que ustedes tengan. Dicen que acá el aguacate de acá de San Vicente, chiquitito, es muy rico. También puede ser, vamos a picar un poquito de cilantro. No tan finito ni tan grueso, para que sea delicadito y fino, bonito. Y le vamos a agregar una buena cantidad de cilantro picadito. Miren cómo va a quedar de bueno esto. Esto, todo el cilantro, adentro. Claro, ahí en los Amigos de la Paz tienen, ¿qué podemos encontrar ahí? De todo, acá va a ocupar aceite, acá va a ocupar sal. También ellos tienen aguacate, ellos también tienen verduritas ahí, ahí al fondo, al lado izquierdo, están las verduras. Huevitos, todo lo que necesitan ahí, lasas, todos los ingredientes, a buenos precios, buenas promociones. Mi amigo de la Paz ahí tienen de todo. Bueno, listo, entonces ya no nos queda nada. Vamos a limpiar aquí la zona y les voy a emplatar este rico, rico ceviche, ¿cierto? ¿Qué les parece? Vamos y volvemos entonces. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Y amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. ¡Gracias! Ok, ya terminamos. Ahora vamos con nuestro super producto. Sin grasa. Mira, ahí. Háganle un close-up. ¿Cómo se dice un close-up? ¡Ah, pero mi producto estrella! ¡Mir cómo me deja la cocina! ¡Más re bonita! ¡Está más bonita! ¡Ya! ¡Limpiecita! ¡Oh, pero! ¡Listo! Limpiecita. Sin grasa. Producto biodegradable. No contamino el medio ambiente. ¡Mmm! Producto estrella. Y barranqueño. ¡Listo! Yo le puse aquí entonces una coronita de aguacate del que les acabo de mostrar. Y montamos entonces nuestro rico ceviche de pescado blanco y mango. Puede ser un basa, puede ser corvina, puede ser merluza. Cualquier pescado blanco. Salmón también queda muy rico. Y le montamos encima para que se vea bonito nuestro platito. Con sus manguitos y su merluza. ¡Miren qué rico! ¿Les parece bien o no? ¿Les parece una entradita? Vamos a meter las manos ahí. Para que se vea bonito. Que se vea mono. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Bonito. ¡Listo! Una entradita entonces para el día de la cena. ¡Miren qué elegante! Pueden ser platitos más pequeños. Aquí ese platito está bien. ¿Cierto? Ahí le podemos agregar el mismo juguito que tenemos del ceviche. Se lo agregamos para condimentar un poquito. Este es el aguacate. Ahí. ¡Listo! Una entradita entonces para el día de la cena. ¿Qué les parece? Rico. Pescado blanco, mango, cebolla roja, cositas sencillas. La encuentran en los amigos de Torcoroma. Encuentra de todo. En los buenos supermercados. Encuentra el pescadito. ¿Cierto? No es muy caro. Busquen la alternativa y para ver lo rico que les va a quedar. Las entraditas para empezar una linda cena. Bueno. Nada más que decirles. Agradecerles por su compañía. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.